Voy a leer con mi bebita Me encuentro de tu lado Voy a enseñar yo a donde la gente se me anula Y la triste soledad siempre viene a mi memoria Son las nuestras trayectorias ya saben que el mar Son las nuestras trayectorias ya saben que el mar Música Eres tu campesinita bella flor concesionera Tu mirabas hechiceras y embotaba este vacuero Desde entonces me quedé con un pobre inocente Ha pensado que la gente se bebita yuquete Ha pensado que la gente se bebita yuquete Y a pesar de la distancia Que se separa mi camino Y que actúan al destino Que la gente se��터ia el niña Y a pesar de la vida Que se separa misweisionera Y tecektände perfectamente Teauftiro a suerte Fiste Fiste Gracias por ver el video.